Johnson, Weaver, eran buenos hombres. ¿Qué pretende Walker? No. Se volvió loco. Todo fue cuesta abajo desde lo de Vaughn. Debería haberle detenido entonces. Sabes que Vaughn era inútil. Lo sé. Pero esto no debió terminar así. ¿Qué hiciste? Vi algo, eh. Pensé que alguien me disparaba. Es nuestro pueblo, Vaughn. Son nuestros putos aliados. Tenía un arma. Ella tenía un arma. Pues no veo ninguna puta arma. No, tenía un arma. ¿Ves? No me dejó otra opción. ¿Estás bromeando? Se terminó. Estoy hasta los huevos de que me hagas perder el tiempo. No me puedes hacer esto. Te lo hiciste tú solo. No, esta es culpa tuya. Solo me criticas. Oh, Dios mío. Y me presionas. Tú no. No. Carajo. Amigo, mi padre se enterará de lo que me hiciste. Eres un puto gusano. ¿Vas a ir a lloriquearle a papá? ¿Eso es lo que harás? Cada vez que la cagas, culpas a otra persona, ¿cierto? Y si te metes en problemas, esperas a que tu papá aparezca para salvarte. Pues déjame decirte algo. Tu papi no está acá. ¡Puta madre! Soy un buen soldado. ¡Soy un buen soldado! No eres más que un puto despojo humano. Venga. Born. Dame tu arma. Vamos. Walker. Estoy hasta los huevos. Walker. ¿Qué carajos haces? ¡Se rindió! Ahora ya sí. Además, si no matamos a ese imbécil, el pueblo entero se nos echaría encima. ¡Esto no está bien, Walker! Ya conoces el resto. Sé que no testificaste. Lo mantuviste al margen. Debí haber dicho algo. Y ahora no tendríamos la mierda al cuello. No. Hiciste lo correcto. Díselo a mis hombres, los que murieron. Encontraste algo de Skale. Estaba en una computadora de laboratorio. El laboratorio subterráneo debe seguir en pie. Vamos a comprobarlo. No lo sé. Quiero ver a los hombres de Walker. Saber en qué anda metido. Aunque veas caras familiares. No des por sentado que son amigos. Tú tampoco. Nos veremos aquí más tarde. No des por sentados. No desce. No desce. No desce. No desce. No desce. No desce. Gracias.